Nosotros hemos estado analizando las ismágenes satelitales del Centro Nacional de Huracanes y efectivamente, al parecer, hay una reducción de precipitaciones. Esto se debe a que la atmósfera necesita su tiempo para, como dice, recargarse, tomar humedad del hemisferio norte, del hemisferio sur, y así crear condiciones de convergencia de esta humedad y así tener presencia de precipitaciones. Bueno, hemos estado también analizando de que los días están calurosos y necesariamente también, debido a esta radiación que estamos sintiendo, las noches también no están frescas, ¿verdad? La temperatura en el día anda en un promedio. En Nicaragua, ahorita, el día del de ayer, hemos estado analizando entre 28 a 31 grados Celsius, ¿verdad? Un promedio a nivel nacional. Esto genera que parte del día sea caluroso y parte de la noche también tengamos esas temperaturas algo elevadas, 27, 28 grados Celsius por la noche. ¿Cuándo podemos esperar lluvias? Bueno, ahorita, las condiciones de lluvia, a pesar de que en Managua no percibamos, hemos estado monitoreando a nivel nacional y se han presentado precipitaciones ligeras, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita lo de las precipitaciones están, son chubascos esporádicos. A partir del día de hoy se van a presentar en la costa Caribe Sur y en la zona central, Huaco, Juigalpa. Si esto es un comportamiento normal, la atmósfera necesita de condiciones de humedad para que ésta pueda generar perturbaciones, bajas presiones, chubascos. Y ahorita es un comportamiento normal. Estamos viendo que hay presencia de bastante humedad en el sureste, en frente de las costas de Costa Rica y Panamá. Y en el Pacífico también estamos analizando una serie de bajas presiones o perturbaciones que también se están condicionando para generar lluvia para los próximos días. ¿Cómo va a ser la temporada de huracanes? ¿Cuántos huracanes se esperan? Bueno, según el Centro Nacional de Huracanes, hay un recuento de huracanes que se esperan 17. 17 para el Atlántico y 14 para el Pacífico. Hasta el momento, pues, llevamos, no llevamos huracanes, ¿verdad? Pero dentro de lo que hablamos de ciclones tropicales, llevamos tres en el Pacífico y uno en el Caribe.